Esta es la tradición que me heredaron mis antepasados, mi madre principalmente. Con este altar compartimos y recordamos la convivencia con los seres queridos que han fallecido. Los abuelitos Martina y Fausto Gutiérrez, mi tía Modesta, el tío Emiliano, el tío Hilarión, mi madre Cirila Gutiérrez, mi tía Toñita, el señor Ricardo Ramírez, Celestino Santiago, Enriqueta Ochoa, Alejandra Ramírez, mamá Chanita de Lindero, Juan Juárez, abuelita Santos, los abuelitos María Dolores y Daniel. Hoy en el altar brindé otra vez con mi madre. Y recuerda siempre, compañero, amigo, primo, hermano, recuerda siempre que no te mueres cuando tu cuerpo ya no sirve, sino cuando te mata el olvido.